Desde la Ciudad de México, Radio Red. Esta es XERED, Radio Red. Transmitiendo en 1110 kilohertz, con 50.000 watts de potencia, y vía satélite, a Radio Red Guadalajara, en el 700 de su radio, y a Radio Red Monterrey, en el 1540. Radio Red. La superestación marca el paso en la radio. El estado de Tabasco, inmensamente rico en recursos naturales, será sede en su capital villarmosa, de la 18ª Asamblea Nacional del Estir, los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Las que en este momento están transitando sobre el viaducto Miguel Alemán, les informo, que a la altura de Andrés Molina Enríquez, en la circulación procedente de la viga hacia Calzada de Tlalpan, hay una persona que fue muerta al filo de las 3 de la tarde por atropellamiento. El problema mayor no es la circulación con muchos asentamientos dentro del viaducto, el problema mayor es la gran cantidad de curiosos que sobre el puente Andrés Molina Enríquez se encuentran en este momento, a ciencia y paciencia de los tripulantes de la patrulla 4016, que ellos mismos han estado propiciando esta situación anómala. Llega un jeep ahorita de la delegación Cuauhtémoc, que es el 3802 también a este lugar, pero pues es inútil que lleguen aquí toda vez que el problema se encuentra en el interior del viaducto, está debidamente protegido el cadáver por personal de motociclistas, pero lamentablemente, como dijimos, la gran cantidad de curiosos que están en el puente este de Andrés Molina Enríquez pueden originar otro problema todavía más severo. Mientras tanto, si usted viene del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hacia la calzada de Tlalpa, voy a sugerirle salga a la altura de Francisco del Paso y Troncoso por la lateral, toda vez que la circulación dentro del viaducto sufre severos problemas por el cadáver que está en el carril de la extrema derecha. Seguimos informando. El clásico de clásicos. Lo último de la moda importada está en Clash. Y toda nuestra moda importada primavera-verano para damas y juniors, encuéntrala con descuentos hasta de un 50%, hasta agotar existencias. Ven a Clash y comprueba que comprar en Clash no cuesta más. Gracias amigos, muchas gracias por acompañarnos en Lo Mejor de la Semana en la Red. Vamos a presentar a continuación el programa Escucha de el Unes Pasado, conducido por María Luisa Barrera. Trató el tema Humanismo en la Medicina. Muy buenos días, amable auditorio. Estamos empezando la semana con un tema muy, muy interesante. ¿Habían escuchado ustedes hablar de Humanismo en Medicina? ¿Lo podríamos esperar? ¿Qué es lo que está sucediendo con el género humano? A sólo 10 años de terminar el siglo XX y empezar el XXI, la tecnología sin lugar a dudas ha avanzado y a pasos agigantados. El hombre se preocupa por encontrar formas más eficientes para transformar su entorno y desde luego para satisfacer sus necesidades materiales. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que está ocurriendo con el aspecto interno del ser humano? No olvidemos que no únicamente somos materia, también somos espíritu. ¿Qué ocurre con sus sentimientos? ¡Gracias! ¡Gracias!